¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde donde estamos en esta ocasión, viernes de entrevista con el arquitecto Luis Javier Pinto Covarrubias, director de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas. Un tema importante que consideramos abordarlo con el que sabe del tema, que tiene que ver con la construcción de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a la capital del estado, entre otros temas que estaremos abordando el día de hoy. Arquitecto, gracias por la invitación. Como todos los días, está Armando García y Armando Castillo, que en esta ocasión nos estaremos abordando este tema de relevancia y de importancia. Arquitecto, ¿en qué condiciones pudiéramos decir que se encuentra la segunda línea de construcción de este acueducto de la presa Vicente Guerrero a la capital del estado? Bueno, pues primeramente, muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder compartir este tema tan importante para aquí, para la ciudad de Victoria, que es la segunda línea de la acueducto. Sí quisiera dejar muy claro que esta segunda línea es parte de un compromiso de gobierno que se hizo en las anteriores administraciones, tanto estatal como federal. Al final de la administración federal anterior, derivado de la falta de recursos para las inversiones que se requerían en esos compromisos de gobierno, por acuerdo de la administración federal, se sacó de los compromisos que se habían establecido como proyectos. Este proyecto de la segunda línea era un proyecto, parte de un proyecto integral, donde se consideraba el el acuaférico que finalmente se construyó, se consideraba también que se realizara la sectorización de la ciudad y la segunda línea de la cual es el tema de hoy. Esta segunda línea era la inversión más fuerte en recursos económicos, andaba por el orden de 1.200 millones de pesos. ¿Hace varios años? Hace varios años. En el 2016 todavía se manejaba esa cifra. Hubo la intención al inicio de la administración estatal actual, por recomendación de la Conagua, que se buscara un proyecto de asociación público-privada. Dada la magnitud de la inversión, no se tuvo buena respuesta y bueno, eso derivó en que la federación decidió sacarlo de los compromisos, pues porque ya era prácticamente el cierre de la administración federal. Y ese fue el resultado que se sacó de ahí. Definitivamente que es una opción, la segunda línea de la cual sí es una opción para el abastecimiento de la ciudad de Victoria y el crecimiento a largo plazo. Eso es una realidad. Pero también es una realidad lo que la Conagua ha indicado y ha recomendado, que hay que trabajar hacia el interior de la infraestructura del organismo operador, ya que si hacemos números muy rápidos, los 1.300 o 1.400 litros por segundo que entran a la red o a la planta potabilizadora y que se distribuyen en la ciudad, son suficientes para los no más de 400 mil habitantes que tiene la ciudad de Victoria. Y en la última reunión que tuvimos este año, no recuerdo si fue el mes de marzo, con el subdirector de la Comisión Nacional del Agua, Agua Potable, Alcantarillado y Cianamiento, en esa reunión estuvo también la secretaria de Obras Públicas Cecilia del Alto y la actual alcaldesa Pilar Gómez. Nos dieron la indicación de que habría que seguir trabajando y subir esas eficiencias porque la pérdida de agua que existe y que la Conagua lo tiene así contabilizado, es del orden del 50%, o sea, del total del agua que entra a la red, prácticamente se pierde el 50%. El recuperar un 20% de esa agua que se está perdiendo, estaríamos en la media nacional porque prácticamente todos los operadores pierden agua al momento de potabilizar, fugas en la red, pues tomas clandestinas, una serie de cosas. Entonces recuperar un 20% de agua sería el primer objetivo y eso lo tiene muy claro la Comisión Nacional del Agua y son las indicaciones y recomendaciones que nos han hecho. De hecho ya se hicieron algunos trabajos en el centro de la ciudad precisamente para recuperar caudales de agua derivado de las mismas condiciones que estaba la minería. Así es, así es, se hicieron unos trabajos para recuperar caudales y recuperar pérdidas sobre todo. Pero aquí lo que se requiere... Y en eso, agregando a la pregunta de Alfredo, ¿cuánto se ha podido recuperar con estos trabajos? Realmente el porcentaje de la recuperación es muy poco hasta el momento. Tenemos una red que tiene prácticamente 40 o 50 años sin un mantenimiento. Al momento que se empezaron a hacer los trabajos también está el problema de las válvulas que prácticamente están completamente incrustadas de carbonato que se va adhiriendo, acumulando ahí. Tuberías también prácticamente incrustadas que reducen el flujo o la presión del agua. Pero no podríamos hablar, creo yo, de más de un 5% que se pudiera haber recuperado. Es muy poco. Se tiene que seguir trabajando en este tipo de proyectos. Y por otro lado, independientemente de la reposición de tuberías que se hizo, que es parte también de la sectorización, que también se hizo una primera etapa, derivado de un estudio, una auditoría de energía que hizo el Banco de Desarrollo América del Norte y la COSET, en su momento cuando era la COSET, la hizo creo yo por el año de 2014, pues se detectó que los equipos de modelo también ya eran eficientes. Entonces, también en eso el gobierno del estado tomó la decisión de invertir y se hizo la sustitución casi del 60% de toda la infraestructura que tiene que ver con estaciones de bombeo desde la obra de toma, que está en la presa Vicente Guerrero. Y seguramente se tendrá que seguir trabajando en eso porque ha sido la recomendación muy puntual de la Comisión Nacional de la Hora. Ahora bien, sabemos que ya hay un proyecto que se ha venido adecuando de acuerdo a las exigencias que han hecho algunas dependencias como la CONAGUA, observaciones en teoría de que el proyecto se hizo hace tiempo y se requiere de una actualización. Pero realmente podríamos decir que hay voluntad por parte del gobierno de la República para entrarle con esta gran inversión que se requiere, porque pareciera que el gobierno de la República no le quiera aportar, porque bueno, a este gobierno ya le queda un año y a lo mejor lo que están esperando es que llegue un gobierno en el manado de Morena precisamente para entonces sí sortar el billete, digámoslo así, en que se realice esta obra. ¿Hasta ahora ha faltado disposición o ha habido voluntad por parte de la Federación para entrarle, por ejemplo, a la construcción de esta segunda línea? Sí, mira, precisamente por la pregunta que haces, en esta reunión que tuvimos por el mes de marzo, se presentó también el proyecto de la segunda línea como una alternativa y precisamente ese fue el tema de la reunión. Que de todo lo que hemos estado trabajando en mejorar la eficiencia del organismo, realizando inversiones en el tema de sectorización que ya hablábamos, la reposición de tuberías y sustitución de los equipos de bombeo o modernización de todas las estaciones de bombeo, sí nos solicitó que actualizáramos el análisis posto-beneficio de la segunda línea del acueducto. ¿Para qué? Para poderlo, en determinado momento, ingresar nuevamente a la unidad de registro de Hacienda y actualizar el presupuesto, que es en lo que hemos venido trabajando y precisamente con fondos 100% del Estado se está realizando el estudio de análisis posto-beneficio para presentarlo a la CONAGUA. Es decir, sería un tanto como una justificación de la obra. Una justificación y actualización del presupuesto. Y si requiere alguna adecuación el proyecto, considero que no va a requerir más que la actualización de precios, del catálogo de conceptos, que consideramos que de los 1.200 millones que se hablaba en el 2016, pudiéramos andar en el orden de 1.600 millones, más o menos, de una inversión actual, que si anduviera muy cerca de esa cantidad, pues es un proyecto que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del gobierno federal, pues se tendría que ejecutar en tres o cuatro años. Bueno, arquitecto, no es únicamente Ciudad Victoria quien padece por lo menos de la falta de agua. Más o menos, si hay algún dato, en Tamaulipas, ¿cuántos tamaulipecos padecen de la falta de agua? ¿Cuántas localidades mayores de 100 habitantes tienen el problema o la carencia de agua? Bueno, ahí el porcentaje, pues sería muy aventurado darte un número, pero sí en muchas comunidades rurales, donde aumentas que de 100 habitantes, podemos mencionar el caso de los ejidos de San José del Llano y algunos otros ejidos de ahí de Miquihuana, que prácticamente no tienen acceso al agua, o sea, les llevamos agua a través de pipas, y en esas condiciones también está en Bustamante, en Palmillas, hay muchas comunidades que aún no tienen el acceso al agua mediante una tubería y que abran la llave en su casa y que tengan esa comodidad que muchos tenemos. Y yo creo que ahí es donde hay que seguir trabajando, estamos ahorita muy dedicados y lo hemos venido haciendo. Por un lado, en el acceso al agua y los que ya lo tienen, que tengan el drenaje y que tengan también el saneamiento, las plantas de tratamiento. Se ha venido trabajando muy fuerte en esto en los últimos tres años y bueno, definitivamente que ampliar la cobertura de agua potable a todas las comunidades sería uno de los objetivos. Lo que me da más una fuente, porque me tocó, lo viví, fui testigo presencial de ver cómo iluminatarios del vecino Santana de Nahola con otro grupo se andaban peleando a golpes por el agua. Y una reflexión aquí, ¿cree usted porque hay mucho de que la próxima guerra será por el agua? Pues es algo que se ha venido mencionando desde ya hace una década y vemos que la situación se ha tornado más crítica a nivel mundial y que en México y en Tamaulipas estos últimos años hemos tenido situaciones de sequía extraordinarias que nos ponen en una situación compleja. El hecho de que el sistema lagunario pierda agua dulce y que en determinado momento empiece a entrar agua salada puso en una situación difícil a la ciudad de Tampico, Madero que todos lo sabemos. y hay agua pero no es un agua que podemos potabilizar en el caso del agua salada y que ya algunas ciudades tienen plantas desaladoras que sería tal vez en un futuro cercano la solución o debe ser la solución ya que es una fuente que prácticamente sería inagotable. Oye, arquitecto, pues agradecemos que los muchachos dejan preguntar lo que acabaron en toda la entrevista yo quisiera preguntarte se habla mucho de la falta de servicio de agua potable en muchas comunidades y de que es culpa de la Comapa es lo más fácil decir pero yo quisiera que me dijeras de las seis cuencas hidrológicas en el estado consideras que realmente hay una sobreexplotación de los bancos ariáticos en Tamaulipas que no hay el suficiente control de parte de la Comisión Nacional del Agua para regular el uso del recurso hídrico en el estado pues yo ordenó nada más en Tamaulipas es una realidad que hay una sobreexplotación y por ahí hay un dato que dio la subdirectora técnica de la Comapa al parecer hubo algún cambio por ahí de de quien ocupaba la subdirección y hizo una declaración de que había una sobreexplotación había ciento ciento cuarenta y tantas mil concesiones que habría que revisar y si es una realidad que ciento cuarenta y tres mil a nivel nacional o nada más hablaba de nivel nacional no recuerdo exactamente el dato pero se me pudo pasar muy puntual cual fue el dato que dio donde si reconoce que hay una sobreexplotación y esta sería una responsabilidad de parte de Conagua darle una revisada al padrón de usuarios y quienes son los que están explotando el líquido en el país es una responsabilidad es únicamente la autoridad en este tema la Comisión Nacional del Agua y aprovechando ya que arquitecto este prácticamente estamos a un mes y medio para que termine el trienio de los alcaldes obviamente estos tienen responsabilidad en el manejo de los organismos operadores de agua se habla de que estos por años han tenido una deuda muy grande por el uso del líquido ante la Conagua como dejan las Comapas en cuanto al manejo de este pago por el uso del recurso hídrico en el estado como quedan las Comapas a mes y medio de que los alcaldes entreguen la responsabilidad desafortunadamente la mayoría de las Comapas tienen adeudos tienen adeudos de todo tipo y pues una práctica que se viene arrastrando de muchos años bueno no sé si llamarlo práctica o malas prácticas o lo que comúnmente se ha manejado en los organismos operadores pero si este es una consecuencia de varias situaciones que ponen en una situación compleja el organismo operador para cumplir con sus pagos una de ellas y no quiero tampoco decir que es la más fuerte pero si es este el alto costo de la energía eléctrica que se ha venido haciendo una revisión para que se aplique la tarifa que debe de ser y esto lo estamos manejando o impulsando a nivel nacional con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresas del Agua que tiene una comunicación muy directa con agua y que siempre nos han apoyado el costo de la energía eléctrica les absorbe un gran porcentaje de sus ingresos por otro lado les hemos hecho la observación de que los salarios están muy por encima de lo que consideramos debieran de percibir los funcionarios les hemos dicho que tomen como tabulador los salarios que maneja el gobierno del estado porque pues si hay hay sueldos mucho muy altos y no estoy en contra de que la gente gane bien pero que gane lo que sea justo de acuerdo al trabajo que desempeña y a un ente público que es de servicio donde lo principal es dar un buen servicio de agua ¿Quién es el que en este caso debe tomar esa decisión? ¿Los organismos son independientes? ¿Ellos son los que se fijan en propios salarios? Pues se ha venido dando esa práctica y resulta que en algunos casos la compensación es muy alta y así por costumbre así lo así lo tienen creo yo que los organismos operadores debieran en conjunto con pues con la con el Estado con la instancia que corresponda hacer un análisis y bajar los costos bajar los costos de operación hablando de dineros esto es un círculo así como que vicioso no te pago porque me das mal servicio o no te pago porque las tarifas están muy y y no esta situación de administración es serio serio el problema de administración vaya desde el aspecto de que hay muchos deudores o sea ¿a cuánto ascenderá el número de deudores y el monto a nivel de Estado de lo que adeudamos a los organismos operadores de agua potable y la deuda que tienen organismos operadores con manobras o con otras instituciones bancarias si bueno ahí esa es una realidad la la los adeudos que tenemos los usuarios con los organismos operadores son cifras mucho muy altas de hecho en una reunión que se tuvo en en Reynosa en la una junta de consejo pues ahí prácticamente se puso sobre la mesa los recargos que finalmente los recargos pues de acuerdo a la ley pudieran quitarse y si los recargos andaban por arriba de los 100 millones entonces la cifra de lo que le deben a los operadores pues es muy por encima de eso o muy similar entonces yo creo que ahí es donde hay que trabajar muy muy este muy puntualmente de que haya una recaudación realmente y que pues como en otros países y no me voy muy lejos al cruzar el río bravo si no pagas un servicio te lo cortan y aquí la práctica es que pues no le cortes y ahí se va y está el círculo lo vicioso de que es que no me hagas un buen servicio es que soy amigo de acá es que se manejan otras situaciones y finalmente lo único que la lleva es el organismo operador pero lo otro también es los logros sindicales que también no estoy en contra de que los trabajadores de los sindicatos perciban un buen salario pero hay logros sindicales que tienen prácticamente agobiadas a las comapas con todos esos pagos extras que se hacen y que nos han comentado que son tres horas en el bulbo de los ciudadanos tres horas diarias trabajen o no trabajen extras arquitecto hay sin número de temas que nos gustaría abordar otro de este es el hecho de que cumplieron los ayuntamientos con el tema del tratamiento de las aguas residuales como estamos en este región de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Tamaulipas pues mira es una realidad que no todos los ayuntamientos han cumplido con esto pero bueno pues se les está haciendo la afectación del presupuesto del 1.5 del presupuesto para realizar los proyectos y esto lo hemos venido realizando de la mano obvio con la Secretaría de Desarrollo Urbano que fue la que inculcó esa iniciativa y que se espadan ya es son pocos vamos a decir los ayuntamientos que han cumplido y tenemos un caso muy muy peculiar y era y era de los primeros que cumplió se metió el proyecto pero cuando solicitamos a la CONAGUA los recursos o incluir en el presupuesto del ejercicio 2019 una planta de tratamiento resulta que en los inventarios que en los inventarios activos de lo que tiene CONAGUA como municipios con plantas de tratamiento estaba ayer con una planta mecanizada o que quedó abandonada por el alto costo de operación y resulta que no nos permitió construir unas lagunas porque ya tiene planta se tuvo que hacer una documentación una evidencia documental de que la planta no está en colisiones y que por lo tanto se requiere que sea una nueva planta de lagunas y que pues la mecanizada por los altos costos de por un lado energía y de productos de operación pues se quedó abandonada totalmente y en desuso pues agradecemos mucho la entrevista que nos concedió hoy el arquitecto Javier Pinto Covarrubias sin duda es un tema mucho muy amplio que tiene que ver con el sistema de agua de narca alcantarillado plantas de tratamiento de aguas residuales en fin sin embargo pues creo yo que habrá ocasiones en que podamos seguir platicando sobre estos temas arquitectos por lo pronto pues agradecemos mucho que hayas accedido a platicar con nosotros desde donde estamos y a ustedes que diariamente nos ven en esta sección invitarnos para que el próximo lunes estemos donde estemos vamos a regresar con ustedes como lo hemos hecho a lo largo de otros meses gracias por tu atención y nos vemos el lunes muchas gracias gracias